Y también decirle a Carmen Aristegui que no es cierto de que ella no está ni a favor ni en contra mía, no es cierto, está en contra mía, está en contra mía, para hablar, claro. Y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país. Ahora sí que no es conmigo, es con un movimiento transformador. Si ella no cree en eso, es otra cosa, pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa. Además tenemos mucha fe en el porvenir y estamos sintiendo de que vamos avanzando y por eso estamos contentos, a gusto, felices. Entonces, que también entienda que no es un asunto personal, que ella tiene un pensamiento y está sin duda alineada al bloque conservador y nosotros estamos en contra de ese bloque conservador que consideramos el causante de las desgracias de la mayoría de los mexicanos. Pero con los periodistas, de ninguna manera, miren, yo llegué a vivir al palacio porque aquí vivió y murió Juárez y vivo en un departamento y les diría modesto, como vivían antes. Sí, es un palacio, pero yo ocupo un departamento que tenía de descanso, Calderón y Peña. Como yo en campaña hablé de que quería vivir aquí, cuando visité al presidente Peña, ya siendo presidente electo, me dijo, mire, le voy a enseñar. Y ya me mostró el departamento. De ahí vivo. Me costó un poco de trabajo convencer a Beatriz. Lo primero que hice fue separar el área histórica y con muebles de hacienda sin comprar nada. Hicimos la primera sala de juntas. Les invito mañana, vamos a la mitad y pasado mañana a la otra mitad. Y van a ver qué periodistas hay ahí. Desde luego, nada que ver con integrantes de medios de información que se han formado en el esquema de la política del poder. Yo no estoy en contra de los periodistas. Estoy en contra de quienes se venden, se alquilan, que están al servicio de estos grupos de poder. Y son grupos de presión, porque saben también para qué los usan, para sacar prebendas. Por ejemplo, esto de Loret, pues está demostrado de que tiene financiamiento latinus vinculado con la venta de medicamentos a gobiernos. Entonces, ¿para qué usan ese periodismo? Pues para medrar, para sacar provecho.